Ok mi gente, aquí estamos en vivo, claro que estoy con mucho cariño para mi gente hermosa de diferentes hogares Hay saluditos para mis sobrinas, Tina Vásquez y Mayita Vásquez Y esto suena y dice Amaca, cucu, tuñuca, chialo, palendavio, márcale Ay, ay, ay Y somos los compas de la sierra Amaca, cucu, tuñuyo, amaca, cucu, tuñuyo Amaca, cucu, tuñuyo, amaca, cucu, tuñuyo Amaca, cucu, tuñuyo, amaca, cucu, tuñuyo, amaca, cucu, tuñuyo Amaca, cucu, tuñuyo, 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 amaca, Y así suena Morales Record Ay, con mucho cariño para mi carnalito Jaime Concepción y sus teclados Allá en Calpanapa Y ese requinto carnalito Casinto Vázquez El orgullo de Terrero Venado Guzmán Junior Vámonos Con Pavel González Y esa tuba que suene Y ahí quedó la música mixeca mi gente hermosa Al estilo de los compas de la sierra Y con mucho cariño saludamos a los compas Y tío Guerrero con mucho cariño para mi compa Silvestre Pacheco Y mi compa Eloy Y para la familia Pacheco Reciban un cordial saludo de parte de los compas de la sierra Mi gente hermosa Continuamos con más música hermosa Para que lo sigan disfrutando Al estilo de los compas de la sierra Y puro Morales récord viejo Algo de balero musical eso suena y dice Ahí para mi compa Alberto Martínez Y sus primos ¡Márcale! Ay 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 nane Ay con mucho cariño para mi compa El gachito de San Antonio Y para la original manda Rojas Y para mi carnalito Tello Rojas Ay, ay, ay Ni que entonces un hielo Ya sacó, ni sacó Abanaquita con Acó, ni yo no loco Ni que entonces un hielo Ya sacó, ni sacó Abanaquita con Acó, ni yo no loco Te co co sin y yo Cuá y co sin y yo Te co co sin y yo Cuá y co su sin y yo Te co co sin y yo Cuá y co sin y yo Te co co sin y yo Cuá y co su sin y yo Ni que entonces un hielo Ni que entonces un hielo Ya sacó, ni sacó Abanaquita con Acó, ni yo no loco Ni que entonces un hielo Ni que entonces un hielo Ya sacó, ni sacó Ni que entonces un hielo Ni que entonces un hielo Ni que entonces un hielo Ya sacó, ni yo no loco Ni que entonces un hielo Hasta un hielo Ay,essed a ven y caí Ya sacó, el cuño yo Ay, con mucho cariño Para mi gente remosa De cumbre de Barranca Onda Para mi carnalito Isidro Salinas Y puros compas De la sierra Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Supongo 9 en el mundo. Te si ni yo no loco, cu su chito cuini yo. Y ahora co con ta y ni co, ya se acu y ya se acu. Te si ni yo no loco, cu su chito cuini yo. Y ahora co con ta y ni co, ya se acu y ya se acu. Te si ni yo no loco, ya se acu y ya se acu. Te si ni yo no loco, ya se acu y ya se acu y ya se acu y ya se acu y ya se acu. Te si no loco, ya se acu y ya se acu y ya se acu. Debe que sea un sello, yo cura lo honda bien Añando a vinica y aca que coño yo Ay nane, añando a vinica y aca que coño yo te colo yo Ay 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 Y también con mucho cariño para la familia Flores Allá en Caculín Guerrero Y somos compas de la sierra ¡Upa! Ok mi gente hermosa, ahí quedó algo de los compas de la sierra Ok mi gente hermosa, los saludos van para mis compas, para mis sobrinos Librado, Daniel, Sebastián, Juan y mi compa, el Paco González Ay con mucho cariño, allá en Terrero Venado Y son los compas de la sierra, márcale como dice Ay 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 Y también con mucho cariño para el compa, Uriel Madero Y su grupo, Expresión Musical ¡Uepa! 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 Y así suenan los compas de la sierra De Terrero Venado, ahí con mucho cariño Para la familia Vázquez, ahí Chen Terrero Venado Y para Cari, ahí, ahí, ahí Ten que bequita yo y vico, yo no hay car Disse bien tu vida sana Desse está yo y ya lo llaman 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 Cabanuna Tu vida sana Y así nomás suena Y así es Y puro Morales Records Oba Y ya lo llaman Y ahí quedó mi gente hermosa Algo regrabado con los compas de la sierra Ahí para todos los compas que les gustan los corridos Claro que sé con mucho cariño Los compas de la sierra ¡Márcale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, con mucho cariño! Para mi gente hermosa De Rancho Viejo Guerrero Ahí para el compas Lorenzo Moreno Y José Gallardo Castillo ¡Ay, ay, ay! Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente A ser más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Mas de pronto mi suerte ha cambiado De pronto me vi entre la gente Y esa gente al fin quince dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Y ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amanto doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Y yo le tiento la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Yo nunca tuve el calor de un beso Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto Y así crecí sin ignorar el llanto Soy cabal y sincero les digo Soy cabal sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiento la mano al amigo Yo le tiento la mano al amigo Y sin que soy engreído y arrogante No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y terno de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar También me sé por dar mal Ese plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido sanjuras Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apar Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con alguien Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy Ángel del Villar 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 Hay con mucho cariño para todos los compas Y somos los compas De la Sierra Y puro Morales Records Hay para mi compa Moisés Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fue el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas A mi colección un juguete dorado En las calles se quedó el karma grabado Así como también me grabe en la piel Cosas importantes en mi cuello de Que me toquen el corrido del mentado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros, padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarles Yo soy Ángel del Villar 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 Abel González ¡Ay, ay, ay! Ok, mi gente hermosa Con muchos cariños saludamos a la gente hermosa De Terraro Venado, ahí para mi compa Abel González y toda la familia González Ahí para el compa Hilario Para mi compita Abelardo Claro que sí, con mucho cariño Para mi ahijado Brandon, claro que sí Los compas de la sierra, mi gente hermosa Algo sabrosito Mixteca, viejita pero bonita ¡Márcale! ¡Campana a los ñuyos! ¡Cachéle por el endavio! ¡Márcale! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí con mucho cariño Para la gente hermosa De Iteatío Guerrero Ahí para mi compa Eloy Ahí para mi compa Silvestre Pacheco ¡Huepa! Está escondiendo amigo Y en tu coño Está escondiendo amigo Y en tu coño Y en botella lo coño Y copa lo coño Y en botella lo coño Y copa lo coño Bichelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Y así nomás suena Los compas De la sierra Ahí para mi gente remosa Que radica en Nueva York Nueva Yerce Para mi compa Junior Rivera Bichilla y Yoshito Y compa los pollos Bichilla y Yoshito Y compa los pollos Te saqué ni si yo De coca y coisindo Te saqué ni si yo De coca y coisindo Campan a los ñuyos Y acá me acusayo Campan a los ñuyos Y acá me acusayo Te saqué ni si yo Y acá me acusayo Te saqué ni si yo Y acá me acusayo Ay, 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 nani Ay, con mucho cariño Para la familia Flores En Capulín Guerrero Ay, para todos mis compas El Jacker Raimundo Florentino Y todos los compas De Terrero Venado Ay, 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 ay Ok, mi gente hermosa Y quedaron los temas De los compas de la sierra Mi gente hermosa Claro que sí Continuamos rápidamente Con más temas Para que los sigan disfrutando Ok, mi gente hermosa Con mucho cariño Mandamos saludos Para el compa Gabriel Guzmán Que radica en Nueva Jersey Y para el compa Silvano Guzmán Aquí andamos con el Junior El nuevo integrante De los compas de la sierra Para mi compa Junior Rivera Claro que sí Con mucho cariño Mi compa Y esto suena Y dice Corriditos costeños Márcale Ay, ay, ay Y así son los compas De la sierra Mija Ese terrero venado Ay, ay, ay Hay que porcho cariño Para mi compa Ricardo Nazario Marretínez Hasta el cielo viejo ¡Upa! Voy a cantar un corrido Señores no les ofendan En llano grande tapesta Murió el caballo sin rienda Lo mataron los contrarios Tenía pendiente unas cuentas Él salió de ese Acapulco Con rompo a caguita Venía a ver a su familia Lo habían mandado a llamar Que trajeras unas armas Porque las iba a ocupar Le pusieron la emboscada Por donde iba a pasar Cuando se puso en parejo No le quisieron tirar Tiraba con las dos manos Nadie se podía salvar Ahí le mataron a un primo Su padrastro y su mamá El caballo se pasó Ellos se fueron detrás Iban por toda la playa Tranquilo y sin novedad Cuanto acordaron los balazos Ya no pudo contestar Cuando le estaban tirando El caballo del caballo El caballo relinchaba Amala y a mi M1 A todos yo los mataba Me le he salido a la ley Ay hijos de la fregada Ay hijos de la fregada Tan luego que lo mataron Lo arrestaron a un estero Le quitaron los zapatos Le quitaron los zapatos La esclava y su sombrero Ese Gildardo González Fue quien lo encontró Primero Y así son los corridos Ay con mucho cariño Para mi compa Miguel Pérez De Terrero Venado Y también con mucho cariño Para los compas Lázaro Morales Y Fidel Estrada De San Pedro Cuitlapan Ay 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 Tan luego que lo mataron Pasaron por Llano Grande En busca de los muchachos Que los traían de encargo Querían acabar con todos Con la familia Graciano Ay los primos del caballo Lo vinieron a topar Porque ella muy bien sabía Que ese día se iba a llegar, el caballo estaba muerto Su padrastro y su mamá Ahí los primos del caballo, lo vinieron a topar Me enseñaron el camino, así no podían fallarle Ahí mataron a Guillermo Y también a Juan González Juan no tenía problemas, él solo andaba paseando Él solo pretendía a una hermana del caballo Juan no tenía problemas Pensaron que era graciano Ya me voy a despedir, señores no les ofenda Ella no grande tapesta, murió el caballo sin rienda Lo mataron los contrarios Tenía pendiente unas cuentas Pero desde que era su hermano Se llama el toro sin cerca Y ahí quedó mi gente hermosa, los compas de la sierra De ese terrero venado, ya se la saben Ahí con mucho cariño para la familia Martínez Ahí para mi compa Martínez Y sus teclas para el embajador de la música mixteca Ok, mi gente hermosa, con mucho cariño Saludamos a mi compa Jesús Rojas El embajador de la música mixteca Ahí para mi compa Alberto Nazario De la colonia San Antonio Ahí para mi compa Martínez Que radica en United States Y claro que sí, con mucho cariño Los compas de la sierra Márcale como dice Ay, 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 ay Y con mucho cariño Saludamos a mi gran amigo Paulino Rodríguez Que radica En Santa María, California Pupa Yo se cojo y lloran tabichita yo Y ya lo yo Se añando yo si ya lo De que vine con ella yo Ese cojo y lloran tabichita yo Y ya lo yo Se añando yo si ya lo De que vine con ella yo Ni caña si yo Ni acueran tabichita yo Y yo la gozo Ay, 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 ay Y ya lo que se acabe con su compa Guzmán Junior Y ya lo que se acabe con ella Y ya lo que se acabe con ella Y ya lo que se acabe con ella Ni caña si yo Y ya lo que se acabe con ella 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 Y salvamos para el compa Uriel Madero y su grupo Expresión Musical Y no llores Inge Arragonio López, nomás acuérdate brother Ay, ay, ay Y saranía cua que vinda cobaña lloran también Uriel Madero y su grupo Expresión Musical Y su grupo Expresión Musical Salamilla, Coaquibita, Cobania, Yulantavir Dalini, Bicuil, Bicicayo, Señabani, Cuñacillo Bicicuil, Bicicayo, Señabani, Cucuil, Bicicayo, Señabani, Cucuil Bicicayo, Nibucayo, Señabani, Cucuil, Cucuil Vete con dañeño, y esa coñase cañán Ni choco lloran también muñan, eso es que viene con eñayo Ay, 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 y que viene con eñayo, compa, dañeño así yo Con esa coñase, esa ñaco irán, David Ay, ay, y no llores carnalito, Alberto Martínez Y sus primos, musical Jupa, ay para mi compa, Paco González Y no puede faltar de saludos para mi carnalito Francisco López González De parte del compa Abel González Ok mi gente hermosa, ahí quedó algo de los compas de la sierra Algo grabado en el volumen 1 Y ahorita los regrabamos con el puro cierreño Ya se la saben mi gente hermosa Los compas de la sierra de ese terrero venado Ay, ay, ay Ok mi gente hermosa, con mucho cariño saludamos Poder de la montaña Para el compa Eloy y mi compa Porfirio Allá en Guadalupe de la joya Con mucho cariño mi gente hermosa Ya se la saben Y con mucho cariño también para mi carnalito Alberto Nazario Y mi compadre Víctor Rojas Que radican en Tecumán, Colima Y esto suena Y dice Amañalo loca, ven a con Tecualo Y cachéalo para el entabio Y márcale con pajacinto como dice Si Amañalo loca, tu Que me quita mucho cariño 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 Mi cabiña loco, chitocu y secuña llove Mi cabiña loco, chitocu y secuña llove Mi cabiña que tocó Chitocu y secuña llove Mi cabiña loco, chitocu y secuña llove Mi cabiña loco, chitocu y secuña llove Chituchito cunillo Loco, loco cunillo Chituchito cunillo Loco, loco cunillo Loco, loco cunillo llove Mi cabiña loco, chitocu y secuña llove Loco, loco cunillo llove Ahí con mucho cariño para mi compa Ricardo y mi compa Freddy Pérez Para Francisco Rojas González La Poquilla de Oro Mi cabiña loco, chitocu y secuña llove 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 y ni fue el cuño que acusé de que vi que te acusé de que vi que te acusé de que vi que te acusé de que te acusé Y seguimos mi gente hermosa Los compas de la sierra De Senterrero Venado Mi compa Abel González El Tubero Y el mero chingón con la banda HG Y mi carnalito Casito Vázquez Un orgullo de Terrero Venado Y el Junior Guzmán Junior Carnalito Márcale como dice Ay, 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 nane Y no te me aguites como patello rojas Ahí cortan Abel González Abel González Abel González Abel González Abel González Me chuca de cobiñaco, chuchinoes, acuñayoya, chica con no chica y Me chuca de cobiñaco, chuchinoes, acuñacu, chica con no chica y Incaminate que indicusá, incaminate que indicusá Ay, nani, no chú, ya y no pa' ahora Cualquien cuenta si me maté cual hoy Se acabó en el jubileo, compa Guzmán Junior Y no llores, compa Junior Rivera ¡Carnalito! Azañan maní que acusilló, ni ve que esayna y ni sabacó Azañan maní que acusilló, ni ve que esayna y ni sabacó Azañan maní que acusilló, ni ve que esayna y ni ve que esayna y ni ve que esayna y ni sabacó Azañan maní que acusilló y cinín, ni sabacó, ni sabacó Azañan maní que acusilló, ni ve que esayna y ni ve que —ayna y ni ve que esayna y ni ve que esayna y at USCital De terrero venado Ay, ay, ay Ay, con mucho cariño para la botilla de oro